¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Para el video de hoy, miren estas hermosas setes que sacamos para disfrutar el día de hoy Para los que no saben, pues ya voy haciendo dos videos con la dete de dorada La primera fue que tenía unas fallas con el carburador que tenía Y la segunda, pues ya la fuimos sacando poco a poco Que nos estaba pegando por no prenderla porque llevaba mucho tiempo guardada Bueno, vamos a ver que tan toda mejorada Porque si se la estaba sacando poco a poco, despegándola Hoy tenemos estas espectaculares naves Y vamos a dar un rocecito todo suave, todo parchadito en la dorada Así que ¡A darle! ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.